El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que su país enviará nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y golpear objetivos clave. En un artículo de opinión publicado en el diario New York Times, Biden ha recalcado que Estados Unidos se ha movido rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y munición, para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociación. Todo en un día en el que las tropas rusas han tomado ya la mitad de la asediada capital regional de Severonest, en la región de Lugansk. El jefe de la administración militar de la zona ha recalcado que la línea del frente se extiende por el centro de la ciudad. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado en un comunicado que en Severonest el agresor ha llevado a cabo operaciones de asalto en distritos del norte, sur y este de la ciudad.